que se florece cuando la lluvia cae. Y por eso está con nosotros Mercedes Campuzano para compartirnos todas las impresiones y el propósito de esta colección. Mercedes, bienvenida. Hola, Beatriz, hola. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Y cumpliendo todas las normas de bioseguridad, estamos muy juiciosos. Muy juiciosos. Y venís vestida de Mercedes Campuzano, por supuesto. Sí, por fin. Mercedes, ¿por qué hacer una colección de vestuario? ¿Y por qué en pandemia? Porque yo me imagino que todo el mundo en su casa se está preguntando y dice qué valentía lanzar una nueva colección, no una nueva colección, no un nuevo propósito de negocio, un nuevo modelo de negocio en plena pandemia. Bueno, te cuento, Beatriz. Cuando mi marca de zapatos empezó, todo empezó porque yo llegué a la universidad, como tú sabes, la historia de Afit, y llegué vestida con pantalones de lino, eran beige, khaki, blancos, como crudo, colores muy claros y cibletas muy sueltas. Sí. Y lo que era muy famoso eran las chanclitas de Merce, que era lo que empezó con el negocio de los zapatos. Ahora, en esa pandemia, como todos saben, como el 17 de marzo yo lancé una campaña que se llamaba Shoes Off, donde invité a todas mis consumidoras a quitarse los zapatos. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso en otra entrevista? Porque así estábamos en la casa cuando empezó toda esta situación de cuarentena. Nadie en la casa necesitaba los zapatos, estábamos invitándolas a estar responsablemente, pues todos cuidándonos, mientras entendíamos qué era lo que estaba pasando, entendíamos el virus, y todo el sistema de salud se preparaba. Bueno, en ese momento, la verdad, no se me había ocurrido, pues fue como al principio muy asustador y muy paralizante el miedo. Entonces, los primeros días de cuarentena, las primeras semanas, era luchando como por sobrevivir en el negocio de los zapatos, ¿cierto? O sea, negociando con propietarios, con proveedores, con bancos, estudiando pues como la situación de todos mis colaboradores, de todos los talleres de zapateros, pues que trabajamos con más de 900 artesanos en el país. Era un tema muy estresante. Bueno, conforme fue pasando la pandemia, pues sí, la cuarentena, me invitaron a hacer muchos lives, y bueno, contando la historia, contando la historia, contando la historia, como que me acordaba de los pantalones de lino, claritos, y bueno, y me decían, ¿no tienes las chanclitas que usabas? Y bueno, alguna vez, en uno de los lives, también me preguntaron cómo era la ropa, yo le dije, yo me sigo vistiendo así, porque tengo alma costeña, yo soy costeña. ¿De dónde sos? De Cincelejo. Ah, bueno. Mi familia es, pues, de santuario, y de la ceja, mi papá y mi mamá, pero... Empresarios y emprendedores siempre. Pero yo nací en la costa, y me crié mucho tiempo allá. Entonces, como que, esa esencia y ese alma de costeña, siempre ha estado en mí, en el ADN mío, en la estética de mi marca. Bueno, y en uno de esos lives, como que me acordé de los pantalones de lino, y yo dije, o sea, bueno, los zapatos, muy duro, porque pues la gente no está comprando zapatos. Pero también caí en cuenta de una cosa, y es que todo el mundo se quitó los zapatos, pero nadie se quitó la ropa. Sí, claro. Y, pues, realmente toda la vida, pues, hace por ahí cinco años, he querido extender la marca hacia más universos de moda, ¿cierto? Entonces, he pensado en skin care, en beachwear y en vestuario. Entonces, como que en ese momento yo dije, o sea, no hay mejor oportunidad para hacerlo que en este momento, y lo voy a tener para Colombia Moda. Toda mi empresa era como, es imposible, no lo vamos a lograr. O sea, Mercedes, como siempre, porque yo soy a mil, y mi reto... Porque no puedes esperar al año entrante, tal vez. Sí, porque no lo esperas, con más calma la junta, pues, un poquito reacia, pues, como la idea, como no concentrémonos en lo que tenemos, no es momento, estamos con demasiada incertidumbre, y no, yo dije, no, es ahora, y lo vamos a hacer, y voy a lanzar una... Vamos a poner una colección, como que sea cómoda, pero que tenga el ADN con el que nacieron las chanclitas, que fue ese alma costeña, y por eso la marca, por eso la colección es... predomina el lino, el algodón, son prendas fluidas, frescas. Estamos en los colores. Colores súper básicos. Pues, súper, me gusta eso. Es una paleta muy básica, y es atemporal, entonces la pueden usar en esta temporada, en otra, en un año, en dos, siguen estando las piezas vigentes. A mí me parece importante que le contemos a la gente, porque es que muchos sabemos quién eres tú y cuál es tu producto, pero muchas personas que también nos están viendo, tal vez no sepan quién es Mercedes Campuzano, y no sepan por qué estamos haciéndole, como ese honor y esa entrevista, ese homenaje, perdón, y esa entrevista, contando que tiene por primera vez su línea de vestuario, porque Mercedes Campuzano, hemos visto siempre en sus tiendas, sandalias, zapatos, carteras, bolsos, pero ahora, en esta versión de Colombia Moda 2020, y aquí en nuestra pasarela de Telemedellín, se presenta por primera vez la primera colección de Mercedes Campuzano de vestuario, como complemento a su línea de zapatos, y carteras. Sí, exactamente. Fue un reto, de verdad, hacerlo en tan poquito tiempo, y una colección tan completa y tan bien lograda, con un fit, pues como revisé demasiado, como la usabilidad de las prendas y el fit. Sí. Yo te veo muy en las prendas. Sí, total. Sí. A todas las personas que se las muestro, me dicen, eres tú. Eres tú. Mercedes, y una pregunta asociada a lo que te dice, Yair, sobre quién eres tú, mientras vemos estas imágenes de estas piezas preciosas, ¿de alguna manera no te sentiste otra vez como en ese espíritu, de esa estudiante universitaria, arriesgada, que se va contra todo el mundo, y dice, voy a sacar una marca de zapatos, y hoy dice, voy a sacar una línea de vestuario. Sí. Y lo haces en este momento con todo ese aire impetuoso que te caracteriza a ti. Sí, sí, sí. ¿No te sentiste como volviendo a esos años? Es lo mismo, es que, te digo, el espíritu del emprendedor nunca se abandona, o sea, ser emprendedor, esto, no, es un estilo de vida, ¿me entiendes? es una cosa que va más allá de un producto o de un servicio que uno ofrece, es levantarse todos los días a luchar por un sueño y por el propósito que es superior a uno. Entonces, claro, fue reencontrarme con mis inicios y levantarme otra vez a luchar y luchar y luchar por sacar este día adelante. Y hoy me siento muy feliz porque en este momento que estamos en vivo, literal, todavía estamos subiendo ese caos a la página, para que después de esta pasarela y la que vamos a tener una puesta en escena en el marco de Colombia Moda a las 7 y 45 de la noche de hoy, salga todo en vivo en la página. Es como el Cinao by Now. Exacto. Ok, me parece increíble, me parece una cosa súper bonita, una colección súper bonita, comercial. Sí. Yo las colecciones que veo súper comerciales, siempre les digo a los diseñadores, me parece una colección que es no arriesgada, porque es una colección que es eso, así como la veo, la compro. Conoce al consumidor. Lo que tengo que decir es que son piezas tan poco comerciales y tan poco convencionales que la gente nadie las va a usar. Lo tiene que pensar. Exacto. Porque es que hay piezas que de verdad nos acercamos en una tienda o un atelier de un diseñador y miramos algo que decimos, a mí me pasa mucho, esto me encanta, pero ¿será que sí? O en qué momento lo puedo usar. cómo me lo pongo y aparte le estás vendiendo a tus consumidoras, a las personas, a las mujeres que nos están viendo hoy aquí, ese complemento de tu nombre, que ya estaba impregnado en un producto y les estás diciendo, yo te voy a vestir completita. A lo Mercedes. Exactamente, te voy a vestir, ahora tienen el total look, porque es tan pusano. Y lo que tú decías, estás describiendo exactamente la N de mi marca, eso es lo que yo quería que tuviera la colección de vestuario, que siguiera siendo fiel a lo que siempre ha sido Mercedes Campuzano, que es una marca cercana, que es transversal y democrática, que se acerca al consumidor todos los días, que es usable, que cualquier mujer de cualquier nivel de ingresos o de cualquier escena, estilo de vida entra a mis tiendas y encuentra un producto pensado para ellas. Me encanta eso, porque la palabra democrática hoy en la moda es importantísima, especialmente cuando estamos viviendo un tiempo de una pandemia que nos afecta a todos de manera también democrática. Mertia, yo no quiero perderme la oportunidad de que tú nos comentes un poco de lo que los televidentes están viendo en este momento en pantalla de esa pieza, creo que viene el momento de ese vestido que es precioso, hablemos de esa pieza y de ese color arena o kaki. Sí, mira, te cuento, como ven, son siluetas súper fluidas, este vestido es un vestido en algodón principalmente, la paleta de color de la colección es entre cruz, marfil, kakis, arenas, me parece, es un color que se llegó para quedarse, es otro básico, igual que el blanco y el negro, me parece súper sofisticado, sereno, es elegante, es un color que no pretende llamar la atención, pero la mujer que lo lleva puesto sabe que va muy bien vestida, es una prenda que la pueden usar en muchas ocasiones de uso sin ser la, que, como, yo no quería sacar una colección estampada, porque siempre y he usado muchos estampados muchas veces en zapatos y en colecciones y en mi vestuario personal, tengo vestidos y camisas estampadas, pero te digo, o sea, las puede usar uno una vez, pues, literal, o acordarse muy bien en qué grupo de amigas o en qué ocasiones la usó para no repetir, y queda uno en la foto en redes sociales, y ya, o sea, si me entiendes, como que es la del vestido de olas o la de la blusa de flores rojas, entonces, no quería que fuera eso, quería que fueran prendas como ustedes están viendo, atemporales, básicas, usables en muchas ocasiones, tranquilas, tranquilas. El kaki tiene una cosa muy bonita y se me parece a lo que tenemos nosotros hoy, y es que en la historia de la moda, el kaki nace como un color para camuflar, para camuflarse en la arena del desierto, entonces, su nacimiento fue el blanco, que teñido con color de la arena del desierto se convirtió en kaki, por eso significa polvo. Como una manera de mimetizarse. Lindo. Así es, así estamos nosotros hoy, camufladitos. Mercedes, pues las mujeres celebramos tu arrojo, tu ímpetu y tu decisión de enfrentarte al mundo para presentar esta colección. Para finalizar y despedirnos, Mercedes, cuéntanos el nombre de la colección y qué significa en estos tiempos nombrarla. La colección se llama Bloom, que es florecer, porque contrario a lo que todos pensamos y lo que les decía ahorita, el espíritu de un emprendedor, siempre lo que también has dicho es arriesgado, es siempre mirar hacia adelante, es ver oportunidades donde otros ven solo riesgos y ven cosas negativas, entonces, nada, sí, si bien es cierto, estamos pasando por una situación que es difícil, es difícil para todos, lo ha sido para mí, he tenido que cerrar tiendas, voy a seguir también cerrando tiendas, estoy volcando como el negocio hacia el canal digital, vienen otras noticias súper chéveres en unos nuevos canales, pero es eso, es florecer, es volver a nacer, es ver oportunidades donde otros están viendo cosas negativas y solo amenazas. Gracias, gracias Mercedes por compartir con nosotros este momento en este día tan especial y por florecer.